La industria del anime ya no se ha acostumbrado a una suerte de estructura. Si un manga que sale es popular, es posible que los pocos años tenga una adaptación animada, pudiendo tardar menos si fue escrito por alguien de renombre o si es parte de una campaña para vender un producto. Por eso, resulta muy curioso cuando una obra que es sumamente popular en Japón y que además es ampliamente referenciada en el medio, pasa un largo tiempo sin tener una adaptación. Ese es el caso de... Jojo's Wizard Adventure, o en japonés, Jojo no Kimio na Boken, la extraña aventura de Jojo creada por Hirohiko Araki, si bien puede entenderse como una larga serie dividida en partes, creo que lo más correcto sería definirla como un conjunto de series que comparten una misma continuidad, ya que, si bien se van traspasando elementos entre ellas, cada una posee un protagonista diferente, además de presentar varios cambios en su estructura narrativa y una evolución muy notoria en el estilo de ilustración. Pero a pesar de que suele ser considerado uno de los mangas más influyentes de la historia, teniendo el mismo nivel de importancia que Dragon Ball en lo que se conocen como Shonen's de combate, tendrían que pasar 25 años para que tuviese una adaptación animada, exceptuando una serie de OVAs que adaptaba solo la tercera parte y una película para cine, que si bien sí adaptaba a la primera, nunca ha vuelto a ser lanzada, y salvo unos pocos minutos que lograron ser rescatados, al día de hoy se considera perdida. En este video, revisaremos en detalle la historia que lo inició todo, Phantom Blood. Nuestra historia comienza, como todas las grandes historias, con un accidente de tránsito. ¡Au! Eso debió doler. Ah sí, la versión para TV tenía bastante censura. Nos encontramos a mediados de la era victorial en Inglaterra, y aquí, un hombre llamado Darío Brando, se acerca al lugar del accidente para ver si hay algo de valor que pueda llevarse. ¡Brenda! Inesperadamente, uno de los accidentados, el acaudalado George Schoeser, resulta aún estar con vida, y creyendo que Darío estaba ahí para salvarlo, queda enormemente agradecido con él. Esta simple confusión será la que dará paso a una enorme cadena de eventos con repercusiones insospechadas. ¡It's the end of the world! ¡Bass me know it! Ok, me adelanté mucho. 12 años pasan, y conocemos al hijo de George, Jonathan Joestar, llamado Jojo de Cariño. Por eso se llamaba así. Este es un chico muy alegre y un poco torpe, pero con un fuerte sentido de justicia, al punto de meterse en una pelea dos contra uno, con tal de defender a una niña a la que ni siquiera conoce. Al mismo tiempo, se nos presenta al hijo de Darío, Dio Brando, que muy por el contrario, tiene una muy mala relación con su padre y con el que viven en la pobreza, y que aunque logra ganar algo de dinero gracias a su inteligencia, no es respetado en su entorno. Poco antes de fallecer, Darío le cuenta que como los Joestar le deben un favor, ellos se encargarán de Dio después de que él muera. Y aunque él despreciaba completamente a su padre, está determinado tomar esta oportunidad para volverse rico a costa de los Joestar. Como se imaginarán, desde este punto, Dio será nuestro antagonista principal. Pero ya que hasta ahora no ha hecho nada malo, veremos cómo se les arregla el autor para establecernos sutilmente que es una mala persona. O simplemente puede patear al perro de Jonathan, eso también sirve. Hablando en serio, esto además de dejarnos claro que es alguien malo, ya que el autor al parecer ama a los perros, así que usa su sufrimiento para indicar la maldad, también nos presenta otra característica importante de Dio, que es torpemente impulsivo en ciertos casos. Porque esto no fue una decisión muy inteligente de su parte. Y aunque Jonathan inicialmente cree la explicación que Dio le da a George de que la patada del perro fue un accidente, este de inmediato es violento y humillante con él, dejándole claro que no le interesa que sean amigos y que para él Jonathan es una persona inferior. De aquí en adelante, podríamos resumir la relación entre ambos en... Hola, soy Bob Esponja. Hola Bob Esponja, te patearé el tracé. Y es que, además de cosas menores como dejarlo mal ante su padre, lo humilla a Yeri necesariamente en el boxeo, e incluso difunde rumores sobre él para que así ninguno de sus conocidos quiera acercársele. Pero en medio de esta desesperante serie de injusticias, la niña a la que ayudó anteriormente, Erina Pendleton, aparece para regresarle un pañuelo que se le había caído en ese entonces, y rápidamente empieza a desarrollar una muy bonita relación. Lo que por supuesto se vuelve en un nuevo flanco de ataque para Dio. Así, Dio le roba su primer beso a Erina. Un momento horrendo, aunque ella tiene suerte considerando las cosas que le pasan a las mujeres más adelante, pero queda paso a este gran meme. Y aunque Dio se siente un absoluto ganador en destruir la vida de Jonathan, Erina, en una sorprendente demostración de carácter para un personaje femenino en los ochentas, se lava la boca con agua sucia en frente de Dio en señal de desprecio, no permitiéndole disfrutar de lo que hizo. Esto último no aporta mucho a la trama, más allá de mostrar de nuevo lo fácil que Dio pierde el control, pero es un gran momento que alivia un poco después de verlo salirse con la suya una y otra vez. A pesar de eso, Erina ya no puede mirar a Jonathan en la cara después de lo que pasó, y tras enterarse de lo que Dio le hizo, Jonathan lo enfrenta ardiendo de furia. Dio está completamente confiado de su superioridad física, la que Jonathan también parece reconocer, pero en el deseo de defender la honra de Erina, este toma el impulso para contrarrestar violentamente y empezar a cambiar la dirección de la pelea a su favor. ¡Vamos Jonathan! ¡Dale que no soy yo! ¡Se lo merece! Incluso hace que Dio se ponga a llorar, porque bueno, siguen teniendo 12 años. Mi nombre es Dive Membrana. Tengo 12 años de edad. Cediendo nuevamente a sus impulsos, Dio pareciera estar dispuesto a matar a Jonathan por esta humillación, pero afortunadamente George los detiene. Dejaron el piso y la muralla manchada con sangre, se van a la cama sin postre. Ahora yo lo pienso, ¿que no había ningún sirviente en la mansión viendo como los dos niños peleaban a puñetazos limpios mientras gritaban? Oh, no, ya llegamos a esto. En un último acto de venganza por haberlo humillado en combate, Dio metió a Danny, el perro de Jonathan, en el incinerador para que se quemara vivo. La escena del manga sería tan horrible de ver y sobre todo de escuchar animada que el anime simplemente se la asalta. Uff, eso es bien oscuro. Es una muy buena forma de insistir en que Dio es una horrible persona, pero si te gustan los animales, es un poco difícil de procesar. Vuelve a pasar el tiempo y 7 años más tarde vemos al actual Jonathan de 19 años. Cielos, que macizo. Y también a Dio. No, es culoso. No, en serio, ¿qué comen estos tipos para estar así? ¿Proteína y rinoceronte? A Jonathan ahora no lo paran ni tres personas. Joven Juanino. La fuerza de sus músculos equivale a 600 elefantes inyectados con hormonas de pollo. Aparentemente, en los últimos 7 años no han vuelto a ocurrir conflictos entre ellos y de hecho se han vuelto muy buenos amigos. Pero en el fondo, Jonathan aún no consigue perdonar a Dio por las cosas que hizo, sintiéndose hasta culpable por ello, mientras que este solo ha estado esperando agravarse para apoderarse de la fortuna librándose de George. Convenientemente, este último lleva ya varios días enfermo y Dio no solo impide que vaya en hospital a tratarse, sino que se encarga de la medicina que éste recibe. Algo anda mal. Pero por coincidencias del destino, Jonathan encuentra la carta que Darío había mandado a George antes de morir y descubre que tiene los mismos síntomas, por lo que sospecha que Dio no solo mató a Darío, sino que intenta hacer lo mismo con George. Por supuesto que Dio, sabiendo lo noble que es Jonathan, intenta manipularlo actuando ofendido por su falta de confianza. Claro Dio, seguro voy a confiar en alguien que mató a mi perro por despecho. Pero Jonathan, que también lo conoce tras años viviendo juntos, tiene una respuesta preparada. Aquí es donde uno se pregunta, ¿y qué impide que Dio mienta? Según Jonathan, es porque su personalidad orgullosa le impedirá jurar si no es verdad. Pero en realidad, Dio no puede hacerlo porque repudia tanto a su padre que no puede ni fingir que jure por su honor, por lo que termina atacando a Jonathan confirmando sus sospechas. Así que, ¿Misión fallida exitosamente? ¡Oh, wow! Eso no me lo esperaba. Jonathan impide que Dio se le vuelva a acercar a George, pero aún así no puede correrlo de la casa, y decide viajar a Londres para analizar lo que Dio le estaba dando a su padre y así encontrar un posible antídoto, además de denunciar a Dio a la policía. Pero Jonathan, ¡Estás dejando a tu padre solo con el potencial asesino! Bueno, nos muestran que los dejan con médicos y supongo con un grupo de guardaespaldas, pero ¿por qué no mandó alguien de confianza a Londres al menos? ¿En serio en este punto sigue sin tener ningún amigo? Bueno, yo tampoco mantuve ningún amigo después del colegio, como sea. En este punto es donde se nos introduce la máscara de piedra. Bueno, en realidad ya se había visto desde el accidente, ya que la madre de Jonathan la traía consigo, ya ha estado presente en varios momentos, pero no había sido relevante hasta ahora. Esta posee un extraño mecanismo que, al entrar en contacto con la sangre, le hace liberar una serie de garfios que de tenerla puesta en la cara perforaría en el cerebro. Por tanto, la idea de Dio es ponérsela a Jonathan para así matarlo al instante y que a la vez parezca un accidente. Días más tarde, Jonathan no ha conseguido identificar la sustancia, por lo que asume que es medicina oriental. Por esto, debe dirigirse a Auger Street, la parte más peligrosa de Londres, que según Jonathan es probablemente el único lugar donde podría conseguir algo así. No me pregunten cómo es que sabe eso. Está vestido como Sherlock Holmes, así que asumo que simplemente lo dedujo. Elemental, querido Watson. Por cierto, Auger Street es una de las muchas referencias a la música occidental presentes en la franquicia. Por ahora, Auger Street es por Auger Battle de Queen, Erina por Eleanor Levy de The Beatles, Danny, que en paz descanse, por Danny's Song de Loggins and Messina y Dio por Lonnie James Dio. Esta conexión con la música es tan grande que cada uno de los endings de esta versión animada posee un tema occidental licenciado escogido dentro de una lista propuesta por el autor. El primero, como muchos ya saben, es Land About de la banda británica Yes, la que se volvió un meme muy popular por la forma de combinarla con el continuará al final de cada capítulo y debo decir que funciona muy bien. Volviendo con Jonathan, de pronto se ha atacado por un trío de maleantes donde rápidamente derrota dos, pero el tercero... ¡Ey! Esa es una referencia a Oddjob de James Bond. Sí, JoJo no solo genera referencias. Con su resistencia asombrosa, Jonathan simplemente recibe el sombrero cierre en su brazo y rápidamente manda a volar al líder del grupo quien queda impresionado por su nivel de entrega. Esto causa que cuando una gran cantidad de otros delincuentes se acercan a atacar a Jonathan, este les ordena que se detengan. Es demasiado buena persona. No digo que esté mal, de hecho me agrada, pero hace bastante difícil tragarse esta reacción cuando está peleando por su vida. Aunque no es tan raro como que este aparente líder de una enorme pandilla criminal que no tenía reparos en matar a un inocente solo por andar por la calle quede tan impresionado por ver un acto de nobleza. ¿Nunca se habían topado con alguien que defendiera a su familia? Como sea, esta última respuesta lo convence a ayudar a Jonathan con su búsqueda mientras que Dio, al no saber nada de él, también se encuentra en Londres buscándolo. Demostrando que no ha aprendido nada en todos estos años, Dio vuelve a caer en sus impulsos violentos y se mete en una pelea donde decide poner a prueba la máscara. ¿Pero no era eso lo que querías? ¿Por qué la estás dejando ahí tirada? Pero, por supuesto, esto no termina ahí. Ahora, esta es una historia de vampiros. Este vampiro no parece sentir dolor aunque lo corten, tiene súper fuerza y chupa sangre por los dedos como los vampiros chinos. Entonces, ¿por qué tiene colmillos como los occidentales? Bueno, según el manga la máscara era usada para ritos aztecas, por lo que vendrían siendo vampiros mexicanos? ¡A huevo! ¡Estuvo bien chingón el sacrificio! ¡Estuvo con madre! ¡El que chinga a su madre la América! Dio parece estar acabado, especialmente porque al succionar sangre el vampiro parece rejuvenecer y hacerse más fuerte, pero convenientemente, este muere al ser tocado por la luz del sol. Este es un elemento de los mitos de los vampiros que curiosamente no proviene de Drácula sino de la película Nosferatu, posiblemente para representar su conexión con los demonios. Lo importante es que cuando Dio regresa a la mansión, Jonathan lo está esperando con las pruebas en mano. Al ser descubierto, inicialmente Dio intenta apelar a la buena voluntad de Jonathan, pidiéndole que le permite entregarse por su cuenta, pero afortunadamente, el líder de la banda criminal, Robert E.O. Speedwagon, por la banda Río Speedwagon, puede ver las malas intenciones de Dio, impidiendo que manipule a Jonathan y dejándolo en evidencia, incluso revelando al vendedor del veneno. Pero justo cuando parece que se va a entregar, Dio ataca a Jonathan con una daga escondida, impactando trágicamente en el cuerpo de George que se había puesto entre medio. Y con esa sangre, activa la máscara sobre sí mismo. Pero los policías lo agarran a tiros. George muere en brazos de Jonathan en una escena bastante triste, de la que rápidamente pasamos al suspenso, ya que el cuerpo de Dio ha desaparecido. Pero regresa inmediatamente. Y aquí es donde empezamos en serio con las poses rebuscadas, también conocidas como yo-yo poses. Como ya sabemos, ahora que Dio es un vampiro ni las balas pueden detenerlo, y no sé qué onda esta pose, en el manga era así. Igual, en este punto el autor se daba varias libertades en cuanto a las proporciones, así que lo tomaré como una buena adaptación. Dio acaba rápidamente con los policías usando sus nuevas habilidades y superfuerza, y por alguna razón, ahora que es vampiro, dice que supone asimilarse a los chillidos de los murciélagos, aunque más que nada lo hace ver loco. Se pueden imaginar lo shockeado que está Jonathan con todo lo que acaba de pasar, pero aún así, en medio de eso logra recordar los estudios que había hecho sobre la máscara, ya que pretendía volverse un arqueólogo, y determina que para derrotar a Dio debe destruir su cerebro. Jonathan lo ataca con una lanza que convenientemente estaba cerca, determinado a acabar con esta pesadilla, pero Dio lo detiene fácilmente, rompiéndola y dejándolo malherido. Pero como esto es anime, por supuesto que Jonathan logra aprovechar un monólogo del villano para esconderse, junto con Speedwagon que también estaba herido y de alguna forma no dejó una estela de sangre luego de ser apuñalado. Ah, ahí hay un poco. Eso igual fue un plan, Jonathan. En todo caso, ¿exactamente cómo lograste hacer esto sin hacer ningún ruido? ¿O acaso Dio estaba tan ocupado en su monólogo malvado que no escuchó nada? ¡Algo no oigo! ¡Soy de palo! ¡Tengo orejas de pescado! Por supuesto, Dio también es resistente al fuego, lo que es genuinamente tétrico, excepto por el como Jonathan reacciona y conversa como si nada con la lanza clavada ahí. Otro día en la oficina para Jonathan Joestar. Jonathan decide enfrentarse solo al Dio envuelto en llamas, con lo que quiero decir que clavo una espada en el piso y la usa para saltar espectacularmente al borde del segundo piso. Sí, aún con la lanza en su hombro. Es como si fuese necesario argumentalmente que la tenga a mano. El fuego empieza a propagarse por toda la casa y Dio, demostrándonos que es un monstruo, sube caminando verticalmente. ¿Son poderes de vampiro o de cabra? La pelea prosigue en el techo de la mansión y tras armarse de valor y determinación al recordar todas las cosas malas que Dio le ha hecho, contrarresta con una ¡Lanzo, man, enorme! El nuevo plan de Jonathan, tal como ya lo ha descifrado Speedwagon, es simple. Intentar que Dio se queme más rápido de lo que puede recuperarse, estando dispuesto a sacrificarse a sí mismo con tal de lograrlo. Lo que sería una escena muy tensa si no fuese por esta línea. ¿Pero qué fue eso? ¿Por qué el actor de voz y el director decidieron que esa era una interpretación óptima para este momento? Pareciera que Jonathan va a caer a una muerte segura, pero sujetándose al pedazo de lanza que convenientemente estaba cayendo al mismo tiempo que él, joe de resistencia al viento, logra volver a impulsarse y usa su cinturón para aferrarse mágicamente a Dio. Porque así funciona la física aquí, supongo. Sí, mucho de esto no tiene ningún sentido. ¿Es cool? Sí, obvio, es la razón principal por la que se le perdona, pero sería preferible si no fuesen tantas cosas absurdas una después de otra. Y no me refiero a los aspectos sobrenaturales de la historia como la máscara que crea vampiros o los poderes de estos, sino a los absurdos que ocurren dentro de lo que suponen ser las reglas de lo normal. Pero sigamos con la historia del arqueólogo gimnasta jugador de rugby y musculoso y su lucha contra su hermanastro el vampiro. En un claro ejemplo de justicia poética, Jonathan usa el cuchillo con el que Dio mató a George para clavarse a él y usando el impulso de una muralla logra que el cuerpo de este censarte la estatua del ángel de la guardia de la familia Jobster. ¡Cuánto simbolismo! ¿Cómo supo que iba a caer exactamente ahí o que ese plan funcionaría? No sé, pero es cool. Esa es la respuesta para todo. Dio se quema completamente arrepintiéndose de no recordar la lección que había aprendido cuando niño que mientras más daña a Jonathan más fuerte éste se vuelve. Jonathan logra sobrevivir del milagro pero lo ha perdido todo. A su hermano adoptivo a su padre y la casa en la que creció. De esta forma triste es como concluye Phantom ¿Cómo que me quedan cinco capítulos?